Bienvenidos a Radio Pública UDMACH 101.9 FM para el oro y el sur del país. Esta es la radio de la universidad. Radio Pública UDMACH es el resultado de un contingente humano y técnico que durante dos años estuvo gestionando la creación de una emisora universitaria. Como el rector César Quesada y la directora de nuestra radio Karina Benítez. Y es así que el 22 de noviembre de 2017 se inauguró oficialmente la radio de la universidad en el dial 101.9 FM. A día de hoy, sus ondas radiofónicas llegan a el oro y el sur del país, presentando un formato distintivo con un noticiero que produce sus contenidos haciendo coberturas de temas universitarios, comunitarios y locales que pasan por un proceso de edición y producción. Además, el informativo cuenta con sección de entrevistas y deportes. El noticiero UDMACH informa es un noticiero que sale de lunes a viernes en el horario de 7 y media a 8 y media, en el que comparto la cabina con Mar Paladines, quien es una profesional, pues, o tiene experiencia en el tema de radio. Además, ella es la voz oficial de Radio Pública UDMACH y, bueno, ella también se carga de hacer las noticias editadas, con lo cual, pues, estamos entregando un producto diferente a los noticieros radiales de otras emisoras. La programación propia sigue en aumento en Radio Pública UDMACH. Por ello, los docentes también tienen sus formatos en nuestro dial, con programas como Pura Ciencia, que abarca los avances científicos que hace el alma mater orense. La preparación es muy intensa, o sea, aparte tenemos nuestra carga horaria como docentes, colaboramos en el centro de investigaciones y realmente es un reto que se ha tomado y gran parte lo hacemos a veces en la noche, para llegar aquí con un contenido rico que favorezca a todas nuestras audiencias. El programa de Pura Ciencia se trata de difusión, en todo lo que respecta a la ciencia, al centro de investigaciones, lo que se hace, lo que publican nuestros investigadores y también lo que se hace desde la parte externa de la universidad. Radio UDMACH tiene programación variada, como programas elaborados por estudiantes en sus prácticas pre-profesionales, aprendiendo cómo redactar guiones, cómo locutar y entrevistar, entre otras facetas del quehacer periodístico. La parrilla de programas se lleva a cabo a través de un control master, lugar donde se hace la magia que se escucha a través del dial, tanto con los programas como con los excelentes temas musicales. La función aquí en la radio es esencialmente lo que es la parte técnica y operativa, me dedico a lo que es la programación, el pautaje, la postproducción de audio y todo lo que es el manejo técnico de aquí, de la emisora. Mantenimiento de equipos, de software, actualización de las redes sociales, actualización musical y todo lo que tiene que ver con la parte de la postproducción de la emisora y tratar de darle un moldaje diferente a lo que es la comunicación y la radiodifusión aquí en la provincia del Oro. Pero estos magníficos resultados no serían posibles sin un mentalizador y gestor. Para ello, la Universidad Técnica de Machala cuenta para todos sus proyectos con el apoyo incondicional del doctor César Quesada Abad, quien como primera autoridad universitaria suma esfuerzos con docentes, alumnos y administrativos en pro de los avances de la institución. Y el caso de la radio fue una meta alcanzada. Como siempre he manifestado, los trabajos que se hacen en esta universidad son en equipo. Esto surgió años anteriores y una de las personas que estuvo ahí dentro de este proceso impulsando fue el sociólogo Ramiro Ordóñez, la compañera vicerectora académica, la compañera Karina Benítez, el compañero director de comunicación Andrés Carvajal. Este año ya también nos ayudó mucho el actual vicerector administrativo, que es el doctor Yoli Pérez, y quien le habla como representante legal de la universidad. Los propios estudiantes de la Universidad Técnica de Machala, de la carrera de comunicación, todos ellos pienso que son piezas claves para que se pueda haber hecho realidad la creación de nuestra radio UDMACH. Y es así, como en menos de un año, Radio Pública UDMACH ya es una marca de responsabilidad, trabajo y buenos productos. Todo con el sello inconfundible de la UDMACH. Gracias por habernos acompañado en este magnífico viaje. Será hasta una próxima oportunidad, aquí en la 101.9 FM, Radio Pública UDMACH, las 24 horas, los 365 días, en la radio de la universidad.